Mauleón, Natalia, muchísimas felicidades, clasificaron la siguiente ronda y de gran manera goleando el Día de Hoy Honduras. ¿Qué valoración hace de este encuentro? Pues la verdad era uno de nuestros objetivos, ser el primer lugar de este grupo y la verdad feliz con todas mis compañías. Creo que se está viendo la unión y se está viendo el trabajo que hemos hecho en cancha. Pasan a la siguiente ronda y ahora enfrentan a una de las selecciones que viene a este torneo como lo es Curacao. ¿Qué conocen de Curacao y cómo valorar este equipo? Pues bueno, creo que nos enfocamos partido a partido, ahora va a tocar en estos días que siguen analizarlo, trabajarlo y pues nada, la verdad emocionadas y mejorar lo que hemos hecho en nuestros partidos para en el siguiente dar lo mejor de nosotros.